Hola, hoy te diremos cómo eliminar las molestas goteras en un instante. Hoy en día existen productos diseñados específicamente para el problema de goteras y lo mejor, pueden aplicarse aún si está lloviendo. Lo primero que vamos a hacer es detectar la gotera. Después, vamos a barrer el exceso de agua de la loza. Tomamos un poco del cemento plástico asfáltico y lo extendemos sobre la grieta donde se encuentra la gotera, rellenando el espacio por completo. El rendimiento por lata del producto es de 5 a 7 metros lineales. ¡Y listo! Ya hemos eliminado la gotera en unos minutos. Si tienes dudas, pregunta a tu asesor confiable. Para más videos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, MNDelGolfoTV. ¡Hasta la próxima!